Buenos días burrolandia de los baches, baches y más baches, más que hoyos ya parecen albercas y no de las chafitas que inauguran y entregan a medias en burro castillotla. Hoy tenemos a un invitarazo, alguien que dice ya no tener ni un peso para las calles porque ya se lo gastó todo en la jefa, es un funcionario que dice que no le saca y que no es mocho, pero lo cierto es que no ha dado la cara y se la pasa en el confesionario, es nada más y nada menos que Lelo Rivera, chanclal de deburrolandia a quien parece le está lloviendo sobre mojado, veamos que le preguntan Aznita Rico, Burre siendo su novio, Aznacio Rebusnón y Pollina del Corral, los super reporteros miembros de la Fuerza Informativa Azneca, los escuchamos. ¿Cómo le va Don? Espérese Don Lelo, todavía ni le pregunto y ya me está chillando. Ay Aznita, es que ya me agarró el sentimiento, nomás de acordarme que mi jefa Chepis no sirvió ni para el arranque en las burro elecciones y yo que le aposté todas mis canicas a que ganaba y mira nomás, ahora sí ya me cargó el payaso. Uy no Don Lelo, pues también tiene a Estela culpa por andar apostando donde la derrota era segura, pero ya dígame, ¿por qué anda diciendo que el burro ayuntamiento ya no tiene ni para baches? ¿De verdad ya no tiene ni un quinto? Pues sí Aznita, es que la Jose necesitaba todo nuestro apoyo para levantar su campañita, que estaba por los suelos. Bueno, nunca la levantó, pero aún así había que llenar a mi jefecita, pero tonto de mí con mis pensateces la llevé aquí en Burroland y al tercer lugar. Señor Chancla de Lelo Rivera, ¿y entonces cómo le va a hacer para tapar tantos baches que hay? Ya estamos peor que la luna con tanto hoyo, ya ve el megabache de la Defensores, que es que lo tapan y lo tapan y nomás no queda. Aburrecindo, tengo lista una estrategia para acabar con los baches de Burroland ya. Inventaré un juego en el que todos participarán, se llama Atínale al bache, hay tantos que será difícil que alguien pierda, es más, nos volveremos potencia en este juego que hasta las olimpiadas vamos a dar, ¿cómo de que no? Oiga don Lelo, ¿y cómo va con su bronca limítrofe? Sí, esa con San Andrecito, como que ya se le adelantaron, ¿no? Allá la autoridad inaugura e inaugura obras y de usted no se sabe nada, bueno, solo sus obritas de pueblito, como sus plantitas de la Juárez. No más Nacho, ahorita no podemos desperdiciar nuestros pocos ahorros en obritas por allá, los estamos guardando para el próximo año, sí, para las burroelecciones del nuevo chanclal, de Burrolandia, ahí nos la llevamos porque no las llevamos, ya no podemos seguir siendo el asmerreír de este país, el asmerreír de este país bananero. Hola Lelo, oye, ¿qué oso hizo tu partido en las burroelecciones? No manches, de ser el mero mero con Felipillo, vas a ser el último de los últimos, bueno, casi, pero ¿por qué defiendes tanta chepina, güey? Ya parece que es tu mamá, mejor ya ponte a trabajar que a Burrolandia le hace mucha falta. Mira pollina, a la jefa me la respetas, si le estoy echando porras es para que después me den chamba, aunque sea de vendedor de ropa morada, porque así como voy, se me hace que me ando quedando sin nada y no, pollina, no se vale, yo que quería ser el mejor chanclal, yo que quería ser a Burrolandia, la ciudad que queremos, y ahora ve, todavía ni termino mi burroalcaldía y ya todos me andan corriendo, no se vale, ya me hicieron llorar. Uy, parece que a Lelo ya le entró la nostalgia, y como no, nadie puede acumular tantas torpezas en solo año y medio, oiga la lista, fracaso en 10.000 calles, el Lelo Gate que destapó al Prinosaurio, las mega obras pueblerinas, una alberca que cesa del agua, calles destrozadas y presupuesto racítico por apoyar a la chepina, que a final de cuentas perdió. Tiene la razón Lelo Rivera en estar triste, pero le queda una satisfacción, ser candidato récord Guinness por cometer tantas tonterías en tan poco tiempo. Eso es todo amigos, nos vemos la próxima Burry Semana.